Hongo Latino, es la noche que nos acompaña Vamos y caballeros, vámonos con más música Agradeciendo infinitamente a toda la banda que hoy nos acompaña A los que trajeron a bailar a su amiga, a su novia, a su esposa A su amante, si la trajeron a bailar Hoy queremos que ustedes la saquen a bailar, la inviten a bailar Le dígale mi amor, hoy vamos a mover el chiquihuite En el aniversario de Chinantla Records Chinantla Entertainment, perdón, Chinantla Records En el cumpleaños de Marquitos Papay que hoy nos acompaña Para el ente más cachondo, Juanito Live Que hoy vino a bailar, vino a gozar Para esa noche, nada menos y nada más Para Esteban Naka, para Sonido Concert En esa noche, vamos a bailar Vamos a invitarlos a bailar, damas y caballeros Porque esa noche venimos a bailar Esta noche voy a encajar ese tema Para una gran amiga que hoy nos acompaña En esa noche, para todas las chicas lindas Para las chicas de rojo, para Caperucita Roja Ya llegó el Lobo Feroz En esa noche, en esa noche, vamos a bailar Ese macho el del rancho, mira Peguita Esa noche, Ana Cortés, Adita Cortés Vamos a bailar, vamos a bailar esa noche Ya te perdí Y sabes por qué te perdí Porque te dejaste grabar por el ente más cachondo El Juanito Live Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar para Lili Zamora Esa noche, esa noche, Lili Zamora ¡Vaya! Dice para Juanito San Juanito de Aguizanalco, el maldito vagote es el virus ¡Mijito! ¡Un clas! ¡Y toda la raza loca! ¡Venga la guitarra para el BOMDAS! Dice para Afectos Solidarios TV México De parte de su niña, Ayron, hoy contigo magia Dice México es mi país, pueblo, mi estado 100% San Miguel Papas, la Barrio Centro Atentamente Sparky Brooklyn Barrio Brighton Beach, échale su magiazo ¿Cómo dice? Se llama Ya te perdí, mija ¿Por qué será? Dice si fumas un cigarro y el humo te hace llorar Recuerda, siempre te vamos a apoyar Mario Mendoza en sonido magia Luchanguitos para Twiki, Valeto, Swim Travieso, vikingo, Mari, Luchanguitos, Jessy, Balaleona Y todos los changuitos y las changuitas, échale su magiazo Que me engañaste a mi corazón Vamos a bailar con sabor Echale suavecito Todos los batos locos, chamacos locos en la 22 Traviesos, cafeteros, rupi, barrio, José Luis Mendoza, paragüero, Cris Ojito, Román, Lalo, Victoria, Iker, Chacol, Jossi Guardado Junior, Cartoon, Barachino, Buki, Antonio Peluche Antonio Peluche, Antonio Vicky, San Lucas, Axala y toda la raza loca ¿Cómo dice? Todo termina en mi corazón Se baila suavecito Se baila suavecito Con sabor Hoy es que me engañaste El sonido Yo tengo que ser más en ti Pongo la tibia esa noche que nos acompaña desde Brooklyn Cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir Yo tengo que ser más en ti Yo tengo que ser más en ti El Relaxo, Cocaínas Y toda la gente de Coronango Hoy presente Échales un maquiazo Ma, 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 ma. Hoy nos acompaña la Shelly La Shelly, la Shelly, la Shelly, la Shelly ¡Sabor! ¡Vaya! ¡El Platanomix! Dice del cielo que hay un enano Rebanado una sandía En cada pétalo decía Magia La pura chiconería Andy Muna El Maliki Hoy siempre contigo Magia de corazón Magia Magia Para Yaddy De parte del sonido quiz Hoy contigo Magia 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 Ese Pablito Luna El gemelo del choqui El choqui de Nueva York Vamos Echa la guitarra Dice Buscando La realidad de Zacatlan de Serio Puebla Para Sonido Latusa En Rumbero Rumba Para Luisito Para Platano Mix Para Rubén Bomba Y todo El poder rumbero esa noche Hoy con Magia Porque me engañaste A mi corazón Corazón Dice Abraham Paso Que ni hubo un perro ladre Llegaron sus veros padres Rosa loca Hijos de nadie Cafeteros Chamacos locos Panchito Santana Grifa Patos locos San Lucas San Salas Una rosa loca Grande Ese Chris Toda la raza loca Maillazo perro Y sus ojitos en negro Y toda la nueva era Esos malditos vagos Sabor Raza loca Prueba Ese es aluminum Saco Toca la bailar Todo terminó, todo comenzó, sueño de amor, ese vale con todos los sanguitos era el Twinkie, felicidades hoy Sinatra Entertainment, Junior, los villanos del sabor, la tusa presente y los mariáticos, hoy con magia Raza loca, muy loca No importa la gente, que se rían de mí, que no pueda tenerte, porque me engañaste a mi corazón Corazón Eso, que bonito tema damas y caballeros, hoy Juanito Live, la champa manía, desde la urbe de hierro New York